Sekiro Sekiro es un juego de acción y sigilo que nos llevará a explorar una oscura versión del Japón feudal en la que encarnaremos a Lobo, un shinobi caído en desgracia que busca recuperar su honor rescatando a su maestro. La narrativa en esta ocasión es mucho más clara y directa que en anteriores juegos de From Software, así que no tendremos problemas para enterarnos de la trama principal, aunque esta sigue funcionando a diferentes niveles y hay muchísimo trasfondo oculto que tendremos que buscar para recomponer el puzzle y enterarnos de todo lo que sucede. Como viene siendo habitual en el estudio, el mundo que han creado es fascinante y tiene una enorme profundidad, recogiendo conceptos y leyendas japonesas para retorcerlas hasta dejarlas irreconocibles, dando lugar a una historia que atrapa desde el primer momento y que te invita a explorar para conocer más detalles sobre todo lo que te rodea. En lo jugable, tenemos que dejar claro que no estamos ante un juego de rol. Puede gustarte más o menos, pero Sekiro es un título centrado al completo en la acción y en el sigilo. Así pues, al ser un ninja contaremos con una movilidad enorme que nos permitirá saltar, impulsarnos sobre las paredes y utilizar un gancho para llegar a todo tipo de zonas elevadas, algo que se utiliza constantemente y de forma activa tanto en los combates como en la exploración de escenarios. Como podréis suponer, esto ha derivado en un diseño de niveles muy vertical y en From Software han sabido aprovecharlo para hacer auténticas viduerías a la hora de esconder secretos, caminos ocultos, interconectar zonas e incluso marcarnos el camino principal, con muchísimo plataformeo que nos obligará a usar la cabeza para averiguar cómo alcanzar ciertos lugares. Gracias a esto, la variedad de situaciones que se ha conseguido es gigantesca y cada tramo supone una nueva aventura completamente diferente del anterior, conjugando a la perfección sigilo, combates, plataformas e incluso algún que otro puzzle muy original y sorprendente. De hecho, algo que nos ha gustado muchísimo es lo bien que se combinan las mecánicas de sigilo y combate. El título da muchísimo protagonismo a ambas y no tardaremos en sorprendernos realizando todo tipo de silenciosas ejecuciones desde las sombras mientras combatimos como auténticos maestros ninja. Ninguno de estos dos enfoques son opcionales y vais a tener que usar ambos para avanzar. En cuanto a los combates, sus bases son muy sencillas de entender. Los enemigos tienen dos medidores, uno de vitalidad y otro de postura. Para acabar con la mayoría de nuestros adversarios, nos bastará con reducir a cero su barra de vitalidad, aunque la clave de todo reside en la postura. Esto se debe a que si conseguimos llenar al máximo dicho medidor a base de golpes, paradas y contraataques, quedarán expuestos a una ejecución, lo que nos permitirá acabar con ellos automáticamente. Las cosas se empiezan a complicar en el momento en el que nos damos cuenta de que pueden regenerar su postura si nos tiramos un tiempo sin hacer nada que ayude a aumentarla, lo que obliga a luchar de forma constante y sin respiro alguno. Por suerte, cuanta menos vitalidad tengan, más les costará recuperar la posición. Todo esto va a más en los enfrentamientos contra los jefes y minijefes. Estos peligrosísimos rivales tienen varias barras de vitalidad, y la única manera que tendremos de acabar con ellas será poniendo en práctica una ejecución, por lo que la forma más rápida y eficiente de eliminarlos será romper sus posturas. Gracias a este sistema, el título nos ofrece unos combates muy agresivos y con una intensidad abrumadora que pondrán a prueba nuestros reflejos, habilidad con el mando y nuestra concentración. En cuanto a nuestras posibilidades de acción, dispondremos de un botón de ataque y otro de bloqueo, así como de un tercero para utilizar las herramientas de nuestro brazo protésico, como hachas para romper escudos o shurikens para atacar a distancia, entre otras muchas. Algo a lo que tenemos que sumarle multitud de técnicas especiales y movimientos que iremos aprendiendo a lo largo de la aventura. Evidentemente los combates son mucho más que esto, y nuestros enemigos disponen de numerosas formas de atacar que tendremos que aprender a leer a la perfección, ya que cada una requiere de una respuesta diferente, como bloquear, esquivar o saltar. En general, combatir en Sekiro es una experiencia única e inigualable que nos deja con duelos que son todo un espectáculo. Cuando jugamos bien, lo que vemos en pantalla son bellas danzas de espadas dignas de las mejores coreografías, algo que nunca habíamos visto representado de una forma tan redonda tanto en lo visual como en lo jugable. Eso sí, no vamos a engañaros, el nivel de habilidad que requiere es altísimo, especialmente a la hora de combatir jefes y minijefes, y las primeras horas pueden resultar hasta traumáticas si no estamos acostumbrados a este tipo de retos. Aunque una vez terminamos de entender todas sus mecánicas, el juego se transforma y notaremos cómo el camino se allana ante nosotros, haciendo de nuestro progreso una experiencia mucho más cómoda, equilibrada y satisfactoria, a pesar de que el nivel de dificultad no para de ascender. De todos modos, el juego nos hace una pequeña concesión como jugadores e incluye un sistema para resucitar bastante útil, pero que no hace las cosas más sencillas. Así pues, si tenemos una carga de resurrección activa, podremos decidir si volver a la vida tras ser eliminados. Nos levantaremos con tan solo la mitad de nuestra vitalidad, aunque si jugamos bien nuestras cartas podremos darle la vuelta a la situación y tener otra oportunidad de acabar con nuestro asesino. Como era de esperar, también se ha incluido un sistema de progresión que nos permitirá desarrollar y evolucionar a nuestro personaje para hacerlo más fuerte, resistente y letal. Los enemigos nos darán experiencia al ser eliminados, y cuando acumulemos la suficiente, ésta se convertirá en un punto de habilidad que podremos invertir en alguno de los árboles de talentos que desbloquearemos, donde encontraremos técnicas especiales de combate y mejoras pasivas. Por otra parte, también existe un árbol de progresión para las herramientas de nuestro brazo protésico, con la diferencia de que estas mejoras las conseguiremos invirtiendo dinero y materiales de fabricación. También será posible aumentar nuestra barra de vitalidad y postura reuniendo cuentas de oración, unos ítems que encontraremos ocultos por el mundo, estando la mayoría de ellas en posición de los mini jefes. Además, los recuerdos de los jefes que derrotemos nos servirán para incrementar nuestro poder de ataque, aunque existe cierto método secreto para hacer lo propio a cambio de puntos de habilidad. La cosa no termina aquí, ya que también es posible obtener nuevas habilidades y técnicas leyendo ciertos pergaminos, eliminando a enemigos muy concretos e incluso completando misiones secundarias. En líneas generales, el sistema de progresión nos ha gustado mucho gracias a ese toque tan metroidvania que tiene al permitirnos encontrar multitud de mejoras y habilidades mediante la exploración, lo que le da un toque fresco y muy dinámico al desarrollo de nuestro héroe. Por supuesto, estamos hablando de un juego largo que nos llevará una media de 40 horas completar, una cifra que puede variar mucho dependiendo de nuestro nivel de habilidad y de lo que nos queramos parar a explorar. Lo mejor es que es un título extremadamente rejugable, y con numerosas misiones secundarias que pueden tener conclusiones muy distintas, y todo ello por no hablar de sus numerosos finales, lo que nos invitará a darle nuevas pasadas. Aquí tenemos que destacar el completo acierto que nos ha parecido su modo nueva partida plus, ya que nos dará a escoger de forma completamente opcional si queremos que en la siguiente vuelta suba el nivel de dificultad o no. En el terreno gráfico, no es un título que destaque precisamente por su poderío técnico, aunque no podría ser más sólido en lo visual gracias a su maravillosa dirección artística, repleta de escenarios detalladísimos e impresionantes y un diseño de enemigos y criaturas magistral y muy creativo. La parte negativa la pone su rendimiento, ya que experimentaremos caídas de forma más o menos frecuente, algo que suele depender de la zona en la que nos encontremos. Eso sí, por lo general, se mueve de forma fluida y se deja jugar perfectamente. Finalmente, la banda sonora es una pasada y nos regala multitud de temas de corte muy japonés que utilizan muchos de los instrumentos clásicos de dicho país. Los efectos también están cuidadísimos y son muy variados, y el doblaje español no está nada mal, con voces muy conocidas del cine y la televisión, aunque existe un selector de idiomas por si preferimos al japonés. Sekiro es una nueva obra maestra de From Software. Se trata, sin duda alguna, de uno de los mejores juegos de la generación y una experiencia imprescindible para cualquier amante de las aventuras de acción exigido y de los grandes reyes. Su alta dificultad hace que no sea un título para todo el mundo, pero tampoco lo pretende, ya que tiene muy claro el público al que va dirigido. Si esto no te intimida, tienes ante ti un gran viaje repleto de emocionantes combates y espectaculares jefes en un mundo apasionante y con un diseño de niveles sobresaliente por el que da gusto perderse explorando hasta el último de sus recovecos. Desenfunda tu katana, prepárate para morir y no dudes, pues la derrota es solo un paso más en el camino hacia la victoria y la gloria. Desenfunda tu katana, prepárate para morir y no dudes y suggests que se trupe doscious de respirar sonora y lejusen. N Dead ein papel de jargon y josé managed, estabaol esa gravidad, y ella parla hatte para morir y no tourrar su Wahr óper portill fría. Terminari es la问ante textura y disease en tu océほ y juher. Financas Psiqui, se trata de Èpeuta mas relatione, incorporando un total de losipheros de los procesos echanomos para colabundo, Gracias por ver el video.